Horóscopo 2023, las predicciones mía astral para mayo. En un mes en donde las tensiones van a predominar en los distintos planos, mía astral analizó los eventos astrológicos más importantes de mayo y reveló de qué forma afectarán. La especialista hizo un detallado repaso de su horóscopo 2023 sobre cómo los eclipses y las lunas van a marcar el ritmo del mes. Lo cierto es que son semanas movidas y todas las especialistas en el tema coinciden. Alcanza con citar el vaticinio de Ludovic Asquirro que dice que las bolsas de valores, casinos y casas de apuestas podrían provocar inestabilidad en mercados que normalmente no se ven afectados por estos negocios. Las zonas más alteradas serán el suroeste, nordeste, oeste y el centro mismo de la tierra. No hay que prestar ni pedir prestado.